El secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos, dio a conocer los avances de su área a 100 días de que llegó al cargo, tras suceder a la hora fiscal Eduardo Almaguer. Destacó el avance en la entidad, en la generación de nuevos empleos, que actualmente ubican a Jalisco en el segundo lugar nacional con la colocación de más de 115.000 personas en fuentes laborales. Durante el informe, Pizano Ramos detalló que a más tardar en diciembre quedará conformado el Comité para la Evaluación y Seguimiento de las Políticas del Trabajo, instancia colegiada que deberá operar sin presupuesto especial. Esta es la forma de materializar el compromiso del gobernador de un gobierno abierto, es la primera secretaría que informa de una manera clara y contundente, de hecho es una publicación ya del diario oficial del 8 de octubre donde ese comité se establece, para efecto de poder involucrar, estamos ya invitando a las diferentes cámaras, sectores, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil para que se involucren y que el trabajo de la secretaría sea de la mano de todo el aspecto ciudadano para que tomemos decisiones en conjunto, revisen las acciones, cómo aplicamos al final de cuentas el presupuesto y las acciones y decisiones que tomamos. El secretario del Trabajo añadió que en lo que va de su gestión, el tema del trabajo infantil y la seguridad laboral han registrado avances al reducirse el índice de empresas que operan en la irregularidad con la seguridad de sus empleados, así como la erradicación del trabajo infantil, donde Pizano aseguró, casi se consigue eliminar. Agregó que entre los retos de la dependencia se encuentra la contratación de al menos 100 empleados más para atender el déficit de personal que tienen específicamente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que por cierto, cambiará de sede en próximas fechas. Señal informativa, Celia Niño.